La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol empuñando su obra en este campo de batalla. El género fantástico es fantástico porque a una realidad regimentada, obstinada en ser pobre, le incorpora el universo de lo irracional, el mundo de los sueños, el ámbito delicioso y espantoso del terror. El siglo XX pertenece a dos autores de literatura fantástica. Kafka con el horror de lo real, Borges con la dimensión idealista de lo real. Por supuesto, luego de estos enormes precursores tenemos también el elemento de la ciencia, la ciencia ficción. La ciencia ficción se incorpora al elemento fantástico aportando elementos nuevos. De ello, de todo eso, conversaremos hoy en Campo de Batalla. Estoy con Oliverio Coelho a mi derecha y Elvio Gandolfo a mi izquierda y vamos a conversar, si es posible, de la literatura fantástica, el género fantástico y dentro del género, o fuera del género, la ciencia ficción. Así que la primera pregunta sería, a mi izquierda, para Elvio, ¿qué es el género fantástico para vos? Para mí no es género. Es toda una literatura. La literatura en general, de cualquiera de los grandes nombres de la literatura del mundo, siempre hay una parte que es fantástica. Objetivamente, pasan cosas que no son reales. Cuanto mejor es el escritor, mejor logra que parezca que es real. Pero no es como la ciencia ficción, por ejemplo, que está acotada a algunos temas, o la policial. Eso ya es otra historia. Lo fantástico acá en Argentina, inclusive, pasa lo mismo. Los que están en la fantasía son Borges, Bioy, y seguís De Santis, por ejemplo, y no son exactamente escritores de género. Yo siempre lo consideré como un pedazo necesario de lo literario, lo fantástico. No soy pro-realista. A eso voy. Me aburre el realismo en general. Y la realidad ni hable. Claro. ¿La realidad real de los últimos tiempos o la realidad en general? No, la de Argentina es de 1810, un despelote absolutamente imposible de entender. Sí. O lo peor que le puede pasar es entenderlo. Y la realidad política argentina sería el laberinto. Sí, sí, pero del realismo no. Son cosas reales. Inclusive, El Matadero no es realista. No. Es un nivel de delirio total. Y la refalosa ni hablar. Por eso, son muy fantásticos. Sí. Incluso cuando yo escribo, generalmente arranco un cuento creyendo que va a ser realista y después se empieza a desviar, ¿viste? Y me interesa mucho. Si se desvía, me interesa más que si siguiera siendo realista. La poética del desvío. ¿Y para vos, Oliverio? ¿Se pueden pelear? Digo, disentir y todo eso. No, no. Yo estoy totalmente de acuerdo. Incluso creo que en cualquier texto realista hay una inflexión fantástica si ese texto es bueno, ¿no? Cuando lo escuchaba hablar de casi todos los autores son fantásticos aunque cultiven el realismo pensando, estoy esquí. Claro. El jugador es una novela fantástica. El interior del protagonista está compuesto tanto como si el escritor hiciera literatura fantástica. Bueno, era una lectura de Borges que se reía de la literatura psicológica porque la veía completamente artificiosa, caprichosa y de naturaleza fantástica. Para Borges no había psicología. Claro, no había psicología. Pero la naturaleza fantástica del realismo está creo que en todos los buenos textos. En Lolita también, por ejemplo. Claro. Esa relación amorosa es una relación fantástica. Lolita es como una historia de amor desatinada, perversa y desesperada. Sí, pero a la vez es delirante. Y la visión de América es impresionante que tiene el texto. Claro, y es la visión de un ruso, en el fondo. Total, total. De odio, de odio. Ya que nos estamos desviando por completo del género fantástico. Que forma parte del género. Que forma parte, claro, de la premisa de Elvio. Un texto se vuelve interesante cuando uno se desvía. Estaba pensando, el odio de Nabokov se puede deberse a algo que él dijo que lo mencionó como una pérdida tremenda. Dice, yo perdí mi sedoso, untuoso, sabroso, ruso por un inglés artificial y de segunda categoría. Utilitario. Utilitario. Que uno cuando lee a Nabokov no percibe eso. Además uno lo lee en traducción. Totalmente. Porque Lolita es un texto literalmente fastuoso. Pero lo que ve es el horror de cuento de hadas del universo americano. Y la vulgaridad atronadora de todos los personajes y solo ve la sensibilidad del narrador que es un pedófilo que es un pedófilo. Exacto. ¿No? O sea que todas las proporciones están convencionalmente invertidas. Pero además es un pedófilo profundamente inteligente. Que eso no existe en la realidad. Están más bien limitados a cosas desagradables. En Lolita, Humbert se la pasa pensando en continuidades ilusorias de él en una especie de presente perpetuo saliendo con nínfulas. Claro. Como si no pudiera envejecer y morir. O sea, es un personaje verdaderamente eterno y por lo tanto verdaderamente fantástico. Totalmente. Un Gilgamesh perverso. ¿Podemos pensar en una traducción de literatura fantástica en Argentina? ¿Dónde empezaría? ¿Y dónde empezaría para ustedes como lectores su inmersión en la literatura fantástica como género o fuera del género? Un tipo poco citado, pero que es casi inicial, es Hohenberg. Que él, de alguna manera, como hizo Poe también, calcaba un poco lo fantástico alemán. Ajá. Y aportó tanto en la fantasía como en la ciencia ficción. El viaje de Nick-Nack, ¿viste? Esos textos iniciales. Y es muy bueno. De la misma manera que un realista de los 80 del siglo XIX también impresionante es Weylde. Que se mantiene hoy intacto. Es como si el tipo hubiera acabado de escribir los textos hace dos meses. Por el vocabulario, sobre todo, que tiene. Es muy eterno. Y no es eterno aburrido. Sí. Lees los textos que... Tiene ese texto profético sin darse cuenta, que se llama El chocolate Perón es el mejor chocolate. Ah, no, no. Ah, es impresionante. Porque además es eso, se le ocurrió el nombre. Muchísimo antes de que hubiera nacido Perón. Claro, claro. Pero es un tipo, a mí siempre me sorprende la frescura de lo que hace. Perdón, si Apple no hubiera sido tan bruto, hubiera hecho un aviso que decía, Perón te endulza la vida. Ah, exacto. Con el chocolate Perón. Con el chocolate Perón. Y un cantito, ¿no? Atrás espantoso, así, publicitario. Elvio, ¿y de los textos de Lugones? La metamúsica. Es otro monstruo. La metamúsica, es un cuento extraordinario. Y el de los caballitos de Abdera, que es impresionante. Es muy bueno. Después tiene como clásicos de la época. El mono, que de golpe habla, viste que eso estaba en el ambiente del tiempo, ¿no? Fue como el periodo largo del, ¿cómo se llamaba? Que se agarraban de la mano e invocaban a los... Los espiritistas. Los espiritistas. Por ejemplo, un tipo hiper lógico que cayó en eso con las patas, así, fue Doyle, Conan Doyle. Que perdió un hijo en la guerra y se autoconvenció de eso totalmente. Hasta que murió fue un fanático del espiritismo total, ¿no? ¿Qué nos pasará a nosotros? ¿Qué fanatismo nos espera? Totalmente. Bueno, ya tuvimos un periodo espiritista con Isabel y López Rega. Claro, claro. Claro. ¿No? Bueno, que es escalofriante la biografía esa larga que hizo la Racky. Sí. Muy buena. El López Rega. Investigó la parte del delirio del tipo. Muy, muy bueno. Sí, yo fui el editor de ese libro. Ah, Racky se tomó un trabajo extraordinario. Impresionante. Impresionante. En investigar. Sí. El único problema es que las notas al pie eran más interesantes, sobre todo las de Perón, que López Rega mismo, porque López Rega, en el fondo, es un personaje decepcionante. López Rega es genial porque es el valor absoluto del cero. Exactamente. Era alguien donde se podía proyectar absolutamente cualquier cosa. Y la época no era especialmente realista, digamos. Claro. Era muy loca. Pero ahí en ese punto me parece que acertaste en algo que tiene que ver con la naturaleza del escritor. El escritor en sí mismo es un cero que produce, en el mejor de los casos, una cosa fantástica. No, yo me he autoconvencido que un escritor es un tipo copado. Porque si no, no escribo más. Está pensando que también las lecturas que se producen sobre un texto de un siglo a otro transforman su naturaleza. Por ejemplo, los textos de Mancilla. Sí. Para mí son totalmente fantásticos. Son un delirio. Yo debo confesar, hay una pata quebrada que no he leído a la Mancilla. ¿No? No leíste la ejecución de la Mancilla. No he leído entero tampoco, pero no porque me aburrida ni nada. No sé, nunca sé por qué leo. Pero el Facundo, tampoco lo he leído entero. Bueno, pero todos conocen la invocación. Total. Claro, yo creo que te desprendiste los textos nacionales, entre comillas, ¿no? Sí. Al haber cruzado a Uruguay tanto tiempo. Claro. Por fin leí completo lo original. La falacia de los textos nacionales. Moby Dick lo terminé de leer el año pasado, que me dejó acostado. Es un libro que, viste, era América, recién arrancaba América, no había cultura casi. Sí, ratón y pérgoles. Y tipo hace ese texto, que es del siglo XXIII, qué sé yo, es muy raro, muy raro. Me dio vuelta, realmente. A lo que me refiero, mi sistema de lectura, por no haber hecho filosofía y letras, por ejemplo, son un poco desordenados. Por ahí he leído algunos textos imbéciles, digamos, pero que a mí me interesaron, etc. Pero en el caso de Mancilla es como una cosa que tengo que alguna vez ponerme al día. Cuando no dependa más de mi trabajo intelectual como crítico y demás, voy a leer a Mancilla. ¿Leíste el texto de María Moreno, Blackout? No. Bueno, porque ahí tenés a Mancilla resumido. ¿Cómo ven la emergencia de la ciencia ficción dentro del marco general de la literatura fantástica? Yo recuerdo, digo, obviamente, el primer precedente que uno puede mencionar es Frankenstein, ¿no? Exacto. Se cruza la corporeidad, la carne, con la electricidad. Ahí aparece ya la ciencia. Tiene una historia muy buena que hizo Brian Oldis de la ciencia ficción, que después la ajustó con el tiempo. Él da el origen ahí. Es Frankenstein. Ah, ¿sí? Es el primer libro que para él es ciencia ficción. Y se enamoró de Maris... De Mariselle. De Mariselle, sí. Y hizo una novela de él muy buena, también. Ah, ¿no? Y imaginando que viaja en el tiempo, ¿viste? Pero tiene eso. Frankenstein te sorprende impresionante. Te da un shock cuando la lees. Sí. Porque uno tiene más bien la imagen del cine, ¿no? Sí. El monstruo ya está, ya está. Y el libro arranca con ese trayecto en el... Yo no lo leí, lo tengo pendiente como vos, Mancilla. Hay un texto que, curiosamente, casi nadie menciona, que para mí es un texto fundacional, por lo menos de mi lectura de la ciencia ficción, de la que ignoro casi todo, pero que es La Venus Futura, de El Dios del Islam. Es muy bueno. Y la historia es extraordinaria. Un señor se enamora de una mujer pomposa y estúpida. ¿Suele pasar? No, claro. Está completamente enamorado y ella no le da bola. Y entonces él piensa en suicidarse. Y luego va a ver a su íntimo amigo Tomás Alva Edison. Sí. Y Tomás Alva Edison le dice, no seas idiota, te voy a fabricar la mujer ideal. Y le fabrica un autómata dotado de todas las condiciones de lo femenino, pero que está velada. Y él quiere saber si tiene alma. Y la verdad es que es un libro que nunca terminé de leer, porque me parece tan extraordinario que no puedo. Y se lo presté a alguien y desapareció. Bueno, pero por ahí esos escritores híbridos que no escriben ciencia ficción, pero recaen por alguna razón en la ciencia ficción, como Burroughs, te atrajeron. Sí, sin duda. Entonces volviste a la ciencia ficción. Pero estaba pensando si la ciencia ficción no es en el fondo un efecto del cine. Quiero decir, lo que en el texto se produce como una dificultad de comprensión, en el cine está naturalizado, ¿no? Puede ser, puede ser. Sí, sí, que el cine simplifica. Yo lo que pienso es que la ciencia ficción como género, con el marbete, digamos, con la estampilla, casi ha desaparecido. Viste, a mí, por ejemplo, la ciencia ficción en general ha terminado por cansarme. Por lo ostensible de los recursos. Digamos, pero a veces son muy buenos. Hay uno que es excepcional que es Ted Chiang, que la película de hace poco, La Llegada, creo que se llama, la de Villeneuve, es un cuento excepcional. Cada uno de los cuentos que escribió tiene un libro de cuentos y tres o cuatro relatos más, y le piden de rodillas que escriba novelas. Y el tipo dice, el día que tenga un tema de novelas, escribiré un tema de novelas. Y es muy bueno. Además agarra viejas ideas y las lleva al colmo de lo excelente. Van Bok, el ser que tiene cualidades que están por arriba de la media y demás, lo lleva al extremo, es un tipo que está en un... o el FBI o la CIA, no sabes bien, dice, bueno, ya se tienen que haber dado cuenta que yo tengo coeficiente intelectual 30 veces más alto que de cualquiera. O sea que no me van a dejar ir. ¿Cómo hago para irme? Igual. Ahí empieza, y es un texto que tiene como 50 páginas, o 40, ponele. Sí. Y vas, no podés dejar de leer, ¿no? Y muy inteligentemente hecho, se va librando de sucesivos límites, teniendo muy en cuenta cómo es la sociedad en ese momento, tendrá 15 o 20 años el texto. O sea, los dispositivos sociales son los problemas a superar. Por un lado, pero a su vez decís, ¿cómo le funciona a la cabeza a un tipo tan inteligente que te está narrando? Vos viste, James, que cada novela escribía el proyecto antes. Sí. Es extraordinario eso, ¿no? Y el tipo dice, voy a escribir algo que la gente no se dé cuenta de que una mujer agradable, entera, qué sé yo, se mete con un ser desagradable que la va a destruir. Pero eso se le va a descubrir en la página 200. Arranca la película y Markovic tiene una cara diferente. No puede, es como le echaban en cara aquí la versión a Kubrick, que en la novela, en El resplandor, se va enloqueciendo más de personas. Y el disco se me arranca a 100 por hora. Ah, claro, haciéndose locos desde el inicio. Claro. Sí. Sí. Bien de frontera, que es lo último que publicaste, si no me equivoco, trabajás una especie de sociedad realista distópica. Digamos, el universo es como si fuera el conurbano, pero el conurbano está en la triple frontera y un sujeto va cambiando de identidad. Sí, no sé cómo se me ocurrió eso, pero... Es lo mejor, en serio. Sí, pensé que la ciudad del futuro iba a estar ahí. Es la triple frontera. Una ciudad mestiza. Claro. Mexicano, colombiano, argentina. Cubano, sí. Con muchos inmigrantes. Pasa que es un futuro cercano el de la novela. Es nuestro presente, casi. Sí, claro. Entonces es mover el conurbano que cada vez se va ampliando, ¿no? Sí. A todo el país. Y a la vez cree una zona donde este personaje, el protagonista, se puede mover fuera de la ley. A mí me impresionó mucho porque fui a verla para destruirla. Blade Runner 2. Ah, no la vi, sí. Me dio vuelta, ¿no? Y en especial hay una figura romántica, sería, es Ryan Gosling, haciendo el papel que hace Harrison Ford, la anterior. Llega a su casa y es todo tristísimo porque la anterior era el futuro de aquellos años. Claro. La de hoy, el futuro de esta época, es horrendo. Horrendo. El clima se ha ido al carajo, es todo un nivel de estupidez y cosa así desagradable. A él lo tratan mal porque es un replicante, le pintan a puerta del departamento. Pero entra al departamento, pone algo en un equivalente de un microondas, qué sé yo, y hace así, aparece una marca y hace así, es una mujer bellísima. Es su pareja. ¿Y la saca del microondas? No, 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 de la nada. O sea, aprieta un botón y aparece una marca en el aire y aparece la mujer. La mujer es una actriz española bellísima. Y después de todo un desarrollo, me dejó dado vuelta la película. Digo, qué bueno que hizo la continuación de verdad. Y es una manera de leerlo, romántico, que tiene algo de lo actual. Viste que toda la movida, por ejemplo, feminista, ha cambiado para siempre un montón de cosas. Y quien no se dé cuenta, que se atenga a las consecuencias. Yo tengo amigos que me vienen a llorar por fracasos estrepitosos. Digo, bueno, no podés de la misma manera que hace 10 años, por ejemplo, viste. Y él en la película lo lleva a lo tecnológico, digamos. ¿Vos decís que los hombres estamos siendo desenchufados? No, 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 qué pasa, qué pasa. Ahora tenés que aprender cada vez, no podés ir con el paquetito. Pero desde Freud, por lo menos, sabemos que no sabemos. Ahí está. ¿No? Es profundo este hombre. ¿Es norma que lo real se vuelva fantástico? No, por eso te sorprende siempre. No es que vos ya sabés que va a venir algo fantástico. Fantástico o kafkiano. Exacto. Bueno, eso me parece que es un punto, que es el punto de definición de lo fantástico. Y tiene que ver con el texto de Elvio. Hay un texto tuyo donde citás a Kafka como el... O citás a alguien que dice que Kafka altera las coordenadas de lo fantástico porque ya lo real se vuelve fantástico. Y mirá lo fantástico que se venía, que es el nazismo. Exactamente. Si alguna vez la realidad fue fantástica, fue en ese momento, que además barrió con todos los conocidos y parientes de Kafka eso. Fue terrible. Después de la muerte de él, que por suerte murió antes, si no lo hubieran llevado también, marcharon las novias, las hermanas, todo, ¿viste? Fue tremendo. Pero el nazismo fue como una especie de exacerbación estatal, privada del capitalismo, una apuesta vanguardista a un futuro criminal. Ahora salió... Y es hiper racional en términos de la producción de economía. Pero además siempre puede volver. No es una cosa que hicieron en el pasado. Bueno, no sé si vieron hoy o ayer, ayer lo leí en el diario, está Italia acusando a Malta por no recibir refugiados. Hay 500 refugiados nigerianos que están dando vueltas en el Malta y ningún país los quiere recibir. Eso es lo que ocurría con los exiliados judíos antes del comienzo de la Segunda Guerra. Exacto. Los expulsaban de Alemania, Estados Unidos no los recibían y morían en Altamar. Y el último premio Goncourt, que lo comenté, eso es lo que sirve de comentar, no lees el Facundo Premio, se llama El orden del día. Una descripción minuciosa no es una novela, es un texto corto de 130 páginas, 140. De la reunión de todos los principales empresarios alemanes en el 33 para apoyar a Hitler. Todos ellos los reemplazan a los personajes, a los apellidos, por los productos. Todos los productos siguen en pie. Dice, en realidad son nuestros... Empieza a dar todo lo de la vida cotidiana. Y después viene la invasión de Austria, que siempre yo la había leído, era la Wilkrieg. No fue así, dice. Se trancaron, andaban mal los tanques alemanes. O sea, era la posverdad muy a banda letra, digamos, en aquella época. Y en el final, una especie de desesperación del autor, de que está todo intacto. O sea, y de cómo puede volver, sobre todo ahora. Viste, Europa cada vez que se pone nerviosa, dice, bueno, agarremos algo que se parezca al nazismo y nos va a ir bien. Y no sé si es la verdad. Es raro. Bueno, viendo lo que ocurre en Europa... Italia, loco, Italia, los dos que... Los ultraderechistas. Ves la foto y decís, chao, qué sé. En casi todos los países, ahí. En Hungría. Sí. Bueno, ahí es como que no tiene... La solución fácil del orden. No tendría cómo... Pero no tiene conflicto, porque ahí vienen desde lejos que son antisemíticas. En los lugares, o Polonia mismo. Polonia mismo, también. Donde también hay ultraderecha. Exacto. Bueno, Polonia ya es casi solo ultraderecha, ¿no? Y negacionismo. O sea que el futuro es una distopía. El futuro va a saber qué va a ser el futuro de cualquiera. Es tremendo. Kafka pensaba en Dickens y estaba atento a las vanguardias de la época y al teatro judío de la época. Era una combinación rara combinada con la tradición jasídica. Kafka es como un confluente de muchas tradiciones, ¿no? Sí, sí. Del mismo modo que Borges. Borges parece ser un hiperprocesador. Por eso, cuando uno dice Kafka y después dice Borges, en realidad no sé si no es el mismo autor leído de manera distinta, ¿no? Sí. Dos autores muy emparentados. De hecho, el mejor Kafka que leemos en Argentina es el que tradujo Borges, claro. Y que mejoró probablemente. ¿Pero qué podrías agregar? ¿Viste cualquier frase y le agregás signo de pregunta y se transforma en otra cosa? Sí, no sé qué. ¿Lo tradujo Borges realmente? O la madre. O la madre de Borges. O Borges le hacía las traducciones a la madre. Es infinito, Borges. Sí, es cierto. A mí me empezó cagando la vida con eso del Quijote. Como un estúpido, ¿viste? Era muy ingenuo. Bueno, Oliverio, ¿qué lecturas te marcaron para trabajar en los bordes de lo extraño, lo distópico, después de tu periodo coreano? Bueno, creo que no se debió a lecturas que me marcaron el trabajo post-experiencia coreana. Creo que las lecturas que me marcaron en realidad crearon una sensibilidad literaria por ahí. Pero si pienso en lecturas que me marcaron, tengo que remitirme al pasado, a Proust, a Dickens. Y no tiene ninguna relación con... ¿Con lo que escribís? Con lo que escribo, me parece. Pero creo que tal vez ciertas preocupaciones relacionadas con los dispositivos sociales actuales me marcaron. Y es como un poco metabolizar... ¿La lectura ensayística? La lectura ensayística y la lectura periodística también, ¿no? Y la lectura de lo real, dicho. La lectura de lo real, de lo cotidiano. Creo que me fue desplazando hacia la distopía en este libro, ¿no? En Bien de la Frontera. Y en mis primeros libros también. Autores argentinos que... Empezamos hablando de... Sí, de Aira, por ejemplo. No hablamos que en mi juventud fue determinante. ¿Un libro como los fantasmas? Todo él, ¿no? Sí. Es como Borges. Yo creo que... La continuidad de las novelas. La obra en sí. Puede tener novelas que te gustan menos, pero... La posibilidad de recurrir a un texto e identificarte con... Con lo mágico. Con lo mágico, con el razonamiento. Sí. Ese razonamiento delirante. Pero además es como Borges que te libera. Lo lees y te libera el tipo. De todas las... No quiero ser grosero. Pajerías. De lo literario argentino. Lees algo de él y aún en las malas te establece una relación de pelea con el libro. Decís, loco, escribís 30 páginas como Feliberto Hernández y de golpe inventás un primer ministro argentino y se va la novela de carajo. El llanto, por ejemplo. Sí, el llanto. Y sin embargo, tiene esa facultad liberadora. Últimamente yo lo veo muy como filósofo y ensayista buenísimo. Sí. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias a vos por la invitación. Gracias a vos. En aquel tiempo, el mundo de los espejos y el mundo de los hombres no estaban, como ahora, incomunicados. Estos eran, además, muy diversos. No coincidían ni los seres, ni los colores, ni las formas. Ambos reinos, el especular y el humano, vivían en paz. Recomendar ficciones o el Aleph de Borges para un escritor terrestre es una demasía. Hablar de el Aleph y Clonuc Bar Orbis Tertius, mis dos textos favoritos de corte fantástico de Borges, es un exceso. En cambio, me atrevo a recomendar más modestamente el libro de los seres imaginarios que Borges escribió o redactó o bien juntó con Margarita Guerrero, que es una colección de textos que citan, reescriben o inventan autores, que es uno de los, obviamente, abusos y usos de Borges. El libro de los seres imaginarios es un texto breve, extraordinario y que se puede leer salteadito, como los propios autores recomiendan. Entramos en esa zona imprecisa que los argentinos nos movemos tan bien, que no sabemos qué estamos diciendo. Yo me acuerdo de la lectura de los diarios, solamente me acuerdo de esto. Un día él escribe el argumento de tres novelas y de cinco cuentos y al final del día pone, no se me ocurrió nada. Un día en la vida de James es la obra de décadas de un autor. Y si alguna vez lo tenés que traducir, te vuelve loco. Porque el final, él hacía unas frases de kilómetro y que en un momento hice it con él y no sabés si es. La mesa, el tipo que está hablando. Creo que Oscar Wilde o Wells, no sé cuál de los dos porque son parecidos, sale un libro de James y el comentario dice, apareció otra novela de James, ocasionalmente escrita en inglés, porque se escribía en su propia lengua. Vera, mi hija, se me murió a los 60 años de estar metida en internet. Amé a Vera como sólo pueden amarse a los hijos que tardan en llegar. Mi primogénita, brillante, generosa Vera. Hablo en pasado, pero ella está en estado de flotación, casi siempre dormida, para siempre bella. Martín Felipe Castañet es doctor en letras, traductor y editor. Escribió los mantras modernos y los cuerpos del verano, libro del que hoy vamos a hablar en campo de batalla. Nadie de afuera me lo anunció. ¿Qué pasó? Le pregunté varias veces. Ella no pareció leerme. Quizás todavía no supiera cómo hacerlo. Martín o Martín Felipe o Martín Felipe Castañet, según quien pronuncie tu nombre y tu apellido, como te llamen, leí Los cuerpos del verano y es uno de los libros más raros, como encendidos, tristes y fatales que he tenido el privilegio de leer en este tiempo. Y la verdad que me quedé asombrado, no sólo por el dispositivo intelectual, sino por la prefiguración de preocupaciones contemporáneas. Porque, digamos, el texto es del 2011 y lo reeditaste en el 2017. Y hace, qué sé yo, cosa de dos meses vi una serie muy mala en Netflix, After Ed Carbonet o algo por el estilo, que es un vulgar plagio de tu texto. Bueno, en realidad no se podría considerar plagio porque esa serie está basada en una novela que en realidad también es anterior, pero bueno, por supuesto que acá no había llegado porque, digamos, la circulación de textos siempre es bastante limitada y como dice el Eclesiastes, siempre no hay nada nuevo bajo el sol y siempre hay alguien que lo hizo antes de uno. Pero yo puedo decir que lo hice de una manera propia y muy latinoamericana. Sobre todo porque al hablar de tecnologías, hablo de tecnologías falibles, tecnologías que son tecnologías, digamos, una palabra hermosa que tenemos nosotros que es lo trucho. Exactamente. La ciencia ficción argentina es ciencia ficción a la argentina. Exacto. Le robo la frase a un amigo que decía, yo no quiero ciencia ficción de computadoras que predigan todo, sino ciencia ficción de computadoras que se traben. Porque ese es el país en el que vivimos nosotros. Cuando nos llega la tecnología, nos llega siempre de materiales falsificados, truchos, computadoras clonadas, entonces siempre termina habiendo consecuencias. O sea, la ciencia ficción argentina sería la construcción realista del país que no pudo ser. Exacto. O del que quiere ser, pero tiene materiales precarios, entonces termina generándose algo intermedio, algo sobre la falla. ¿Con qué materiales trabajaste vos? Digo, en principio, hablemos un poco, para beneficio del espectador, del argumento. ¿Cuál es tu historia? Bien. La historia de los cuerpos del verano gira en torno a Internet. Y en esta historia, en esta ficción especulativa, es un mundo donde se puede acceder a una especie de nueva vida, tanto continuando la vida en Internet, en la nube, como una especie de conciencia digital, o bien descargando esa posible conciencia en un cuerpo nuevo. De la misma manera que... Fallado del cuerpo anterior. Exacto. Fallado del cuerpo anterior, digamos. De hecho, el centro, el corazón del relato es siempre a partir de la falla. Reemplazando el robot que pueda tener nuestra conciencia en un androide futuro, por tomar el cuerpo, el cuerpo del futuro, como el androide. Una vez leí que los esclavos negros solían realizar suicidios colectivos porque creían renacer en África. Los amos comenzaron a mutilar los cuerpos para asustar a los sobrevivientes. Así es como vivíamos, los esclavos y yo. El miedo por los futuros cuerpos inmovilizaba nuestras ilusiones. Acá en tu texto me encontré con un momento muy conmovedor, que es cuando el padre, que ya tiene cuerpo de mujer, porque es el cuerpo que le tocó, se encuentra con su hija que está en Internet y ella de golpe desaparece. Bueno, eso, digamos, como todo el libro, uno habla del futuro, de nuevas tecnologías, pero sobre todo, como siempre, la ciencia ficción habla del presente. Yo lo que buscaba era una manera de representar la dinámica de vivir en Internet. O sea, de vivir, digamos, metafóricamente y no metafóricamente en Internet. Porque nuestra experiencia en Internet es siempre hablando con gente que quizás nunca le dimos la cara, con gente que lo conocimos en la infancia, pero después el único que nos contacta, lo que nos queda ya es solo digital, entonces hay una densidad de esa existencia, que es la existencia de la virtualidad, que es más blanda que la que nosotros llamaríamos falsamente vida real. Digo falsamente porque la digital también es real. Pero tiene algo más blando, que tiene esto de que, por ejemplo, quizás una persona que está en Internet y decide cerrar todas sus redes o que cierra su cuenta, de pronto nos produce un vacío que como si nunca hubiera existido. Sí. Bueno, es el punto donde uno no se encuentra con la realidad de ningún sujeto, sino con la construcción imaginaria que hace. Digo, el sujeto que está del otro lado en Internet, si no favorece nuestro autismo, favorece la conciencia de lo fantástico. Sí, y ahí es doble esa construcción imaginaria. Porque, por un lado, es el yo que habita en las personas de los demás, que construyen los demás de uno, pero también lo que tiene Internet es que cada uno puede construir su propia identidad a partir del deseo de uno. Mi novela se las puede llamar ciencia ficción porque hay máquinas, pero yo creo que sobre todo entra en la tradición del fantástico, el fantástico en todas sus variantes, digamos, con más máquinas, menos máquinas, más explicación científica o más explicación sobrenatural. Pero yo sobre todo lo que creo es que este tipo de fantástico conforme un nuevo realismo. La realidad es tan revolucionaria, crece a pasos tan agigantados, al menos en lo que respecta a lo tecnológico, que el realismo se queda corto para representar nuestra experiencia. Porque uno quiere representar el punto en el que se encuentra hoy y cuando se publica ya quedó avejentado, y quedó avejentado por varios años. Entonces quizás hay cierta manera, se la puede llamar de anticipación, pero en realidad es más de imaginación que de anticipación, que es pensar futuros posibles y alguno siempre termina dando en el blanco. Y el que no da en el blanco, digamos, de lo que efectivamente pase, puede que dé en el blanco, digamos, de la sensación, de cómo se siente la experiencia de estar en Internet, más allá de que cambie la forma. Quizás el anacronismo en la ciencia ficción, digamos, cuando la ciencia ficción es superada por la realidad, vuelve el texto superado en sus elementos una especie de cuento de hadas, ¿no? Es que sí, hay una de las reglas de Arthur C. Clarke, que decía que la tecnología lo suficientemente avanzada era indistinguible de la magia. Es decir que se vuelve a eso, digamos, estas tecnologías que eventualmente crecen y son superadas, eventualmente se vuelven cuentos de hadas, salvo que, digamos, son otras formas del lobo tirando la casa abajo, ¿no? Hay que ver acá, en vez del lobo tirando la casa abajo, serán los trolls. Exactamente. Bueno, gracias Martín por haberme invitado. Gracias a ustedes. La irrupción de lo fantástico produce una diferencia en la percepción. Así que, hablando de lo fantástico, todos hemos enloquecido. Viniendo para grabar este programa, yo estaba leyendo el libro de los seres imaginarios y lo fantástico irrumpió. Yo estaba leyendo uno de los textos del libro de los seres imaginarios y de golpe leo el místico marciano. Y digo, no puede ser esto, ¿de qué habla Borges? Vuelvo a leer la frase y era el místico murciano. Lo real siempre se ve asaltado por la imaginación. La pregunta que queda es, ¿cómo serán los monstruos del futuro? Bien, en todo caso, espero que hayan disfrutado este programa y si no lo hicieron, siempre queda por ver Buenos Aires en carrera. Otro libro, La princesa de Cleves, ¿la le diste alguna vez? Sí, pero no me acuerdo nada. El extremo de las negaciones, impresionante. Es un caballero de altísimo nivel que se enamora de una mujer de altísimo nivel que está casada. Y en un momento muere el otro, porque va a la guerra, etc. Y el tipo piensa, bueno, ahora, no. Es más no que nunca. Eso las chicas lo admiran mucho. Él no puede penetrar jamás el mundo de esa mujer. Música 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 Gracias.